la obesidad. Nosotros la medimos con algo que se conoce como índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla del paciente. De acuerdo a esta fórmula que nosotros tenemos, dependiendo del número, consideramos que tenga un peso normal sobre peso u obesidad. Pero se ha visto que esta relación al porcentaje de grasa correspondiente a la edad y género más que el índice de masa corporal. Las causas de obesidad o los factores de riesgo son múltiples. No solo es la alimentación y la actividad física o la falta de esa. Tenemos que tener en cuenta también todas las alteraciones en cuanto al estrés, el sueño, las comorbilidades que tenemos y las condiciones genéticas. En términos sencillos podemos decir que afecta la calidad de vida en todos los sentidos. Las principales enfermedades que están relacionadas con la obesidad son las cardiovasculares, tanto infartos como accidente cerebrovascular, pero también las crónicas, diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Hay cierto tipo de cáncer que también se asocia con los niveles de porcentaje de grasa en el cuerpo. Hay problemas digestivos, se puede desarrollar también lo que es apnea del sueño, problemas articulares como los de artritis que llegan a ser degenerativos y el bien conocido enfermedad por hígado graso. Pues realmente los síntomas de la enfermedad son correlacionados con las complicaciones que nos puedan mandar, pero inicialmente los pacientes pueden referir un cansancio extremo, la dificultad para realizar sus actividades diarias, el hecho de no poder agacharse, de no poder respirar bien, de no poder dormir bien, pero pues todo esto es asociado a las complicaciones mismas de la obesidad. El tratamiento de la obesidad es múltiple, no es tan sencillo como dejar de comer y hacer más actividad física. Tenemos que poner énfasis en todo lo que rodea al paciente, mejorar su calidad del sueño, mejorar sus niveles de estrés, tener todas sus enfermedades metabólicamente controladas y eso nos va a dar un éxito en el tratamiento de la obesidad. Asimismo, pues podemos tener cuestiones como la farmacológica o en casos extremos, pues la cirugía bariátrica. Prevenir la obesidad es difícil, pero es posible. Realmente lo que tenemos que hacer todos es mejorar nuestra calidad de vida con una alimentación adecuada, moviéndonos adecuadamente, teniendo un entorno en el cual podamos tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Actualmente siguen en desarrollo múltiples tratamientos para la obesidad, enfocados tanto en las técnicas quirúrgicas como en medicamentos más efectivos para ayudarnos con el control del apetito, mejorar la saciedad y todas las complicaciones, pero finalmente el futuro está en mejorar nuestra calidad de vida.